Bueno, fundamentalmente lo que se inauguraron fueron, que fue una presentación un poco a la prensa de los quirófanos que habíamos en su momento prometido, allá por noviembre del año pasado, donde dijimos que íbamos a generar una estructura que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con lo ambulatorio, o sea, consultorios médicos, diagnóstico por imágenes y cirugías de tipo ambulatoria. Entonces, bueno, después de muchas ides y vueltas, en donde se hace muy dificultoso porque tenemos que poner en valor un sanatorio que es de la década del 70, por lo tanto que había que adaptarlo un poco a la modernidad, fuimos aprobados por el Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, de la segunda que se conscripciona hace 10 días atrás, e hicimos una presentación a la prensa porque ya en el día de ayer teníamos que empezar a hacer cirugías, que ya teníamos cirugías programadas. Así que se inauguraron dos quirófanos con la última tecnología que se podría presentar, yo diría que es uno de los quirófanos más lindos del interior provincial, seguramente, más cómodos y con más tecnología. Le pusimos todo lo que podíamos tener para, como vos decías, para el confort, para arrimar a la gente un poco lo que encuentra en la ciudad, y por ahí en pueblos medianos o chicos se le hace dificultoso encontrar. Entonces, bueno, tenemos eso. Y no solamente eso, sino que le fuimos adelantando a la gente que estamos recibiendo en estos días, los equipos de la torre para endoscopías, por lo tanto los quirófanos se van a poder hacer videoendoscopías digestivas, altas y bajas, que eso también es de tremenda incomodidad para la gente que tiene que viajar a Santa Fe o a Rosario con una preparación previa, que tiene que viajar a hacer 80, 100 kilómetros para poder llegar a la ciudad y poder hacerlo y después volver, después de esa preparación y después de esa incomodidad en cuanto al estudio. Y eso lo va a poder hacer en Galvez, realmente con un profesional de primera, como el doctor Ariel Gamba, que es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Clemente Álvarez, uno de los hospitales de escuela que tiene la ciudad de Rosario, alguien que ya había estado en nuestra ciudad también y que realmente la gente lo quiere mucho y había tenido gran aceptación. Ya estaría en los próximos 10, 15 días viniendo a trabajar con nosotros. Qué bueno, ahí estamos viendo nosotros estas imágenes, que están impecables, obviamente, los consultorios. ¿Dónde están, Lisandro? Los consultorios están en calle San Martín, lo que era el viejo sanatorio regional, calle San Martín 324. Se entra por un pasillo, hay una zona grande, que es la de Argus. Al principio, adelante, y atrás están los consultorios, atrás tenemos los equipos para diagnóstico por imágenes y los quirófanos. La verdad que sí, quedó muy bien, lo que ustedes ven ahí en imágenes también es lo que es la sala de recuperación, donde la gente, hoy por ahí la medicina es así, hoy te operan, te despertás, te saluda el cirujano y a las dos horas estás en tu casa, en gran parte de las cirugías de baja complejidad. Por lo tanto, ahí hay una sala de recuperación, se mostró también lo que es el laboratorio anátomo patológico y después, bueno, lo que se piensa para futuro. El laboratorio de análisis clínico, que lo vamos a tener también a partir del primero de julio. El tema de, se mostró también todo lo que habíamos comprado en cuanto a aparatología, el mamógrafo digital que tenemos, los equipos de rayos X nuevo, el tomógrafo que tenemos, los ecógrafos, la cinta argométrica, la bicicleta argométrica para las argomestrías. O sea, toda la tecnología que nosotros le podemos aportar a la gente en una ciudad como Galo, una ciudad de 25.000 habitantes con una buena zona de influencia. Claro, claro. ¿Cuántos profesionales están embarcados en este proyecto? Somos alrededor de 25 profesionales, de profesionales médicos. Y estamos a la búsqueda de algunas otras especialidades que tenemos ciertas dificultades para conseguir. De hecho, dermatólogos es muy difícil de conseguir, hay muy pocos en la provincia. Neumonólogos, también estamos a la búsqueda de neumonólogos. Pero bueno, fuimos incorporando en este último tiempo, que se van a ir incorporando en los próximos 10, 15 días, es un cirujano plástico, un neurocirujano fuimos incorporando. En el día de mañana vamos a tener una charla con un grupo de especialidades pediátricas, para saber un dermatólogo pediátrico, gente especializada en diagnóstico por imágenes en pediatría, dermatólogo pediátrico, cardiólogo pediátrico. Pero tenemos en sí un pediátrico clínico que es de excelencia, que es de allá de sacarlo, y que lo queremos mucho, y que lo quiere mucho aquí en Galvez, que es Giseo Benbergen. Y creo que lo que queremos es ayudarlo y rodearlo para que él se sienta muy cómodo en el lugar y que sepa que puede resolver muchas de las cuestiones que tienen que ver con la pediatría dentro de nuestro mismo lugar. Entonces, a partir de lo que es su cabeza y su manera de trabajar, que es de excelencia, poder aportarle lo que le podemos aportar como grupo, ¿no es cierto?, que son las especialidades pediátricas. Bien. Bueno, todo esto está a disposición ya de la gente. La habilitación fue el martes. ¿Están funcionando plenamente ya, Lisandro? Sí, sí, ya en el día de ayer tuvimos las primeras cirugías, que fueron fundamentalmente cirugías dermatológicas, y bueno, tenemos previsto ya para la semana que viene una serie de cirugías que habían quedado pendientes a la espera de... que no eran cirugías de urgencia, por supuesto, ¿no? Que estaban pendientes en función de la espera de la habitación de parte de la gente de la Asociación de Clínica de Santa Fe, ¿no? El colegio médico, perdón. Bien. Así que, bueno, ya ahora es recta solamente organizarlo y... pero ya se están haciendo. Seguramente también hay un enorme espectro de obras sociales con las que ustedes están trabajando. Totalmente, totalmente, y se fueron ampliando. De hecho, también la semana pasada se cerró el convenio con diagnóstico por imágenes para el PAMI. Acá era muy complejo, porque para hacer una tomografía, habiendo un tomógrafo en Galvez, se tenían que ir a San Café o a Rosario para hacerlo. Entonces, eso implicaba muchísimas dificultades, como ser que nos quedamos por ahí sin ambulancia o con una única ambulancia en la ciudad. Entonces, era muy, muy complejo. Entonces, se hizo un convenio con el PAMI, se cerró el convenio con el PAMI por imágenes, y se está cerrando el convenio en donde ya, no solamente los médicos de cabecera del PAMI, sino algunas especialidades como ginecología, traumatología, cardiología, y estamos tramitando para el tema de, no solamente eso, sino también cirugía y otras especialidades médicas también, para que puedan atenderse a través del PAMI en nuestro sanatorio. Gracias.